El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este viernes lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán. Intérvalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes acompañados de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas en Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius y mínima de 14 a 16 para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 27 a 29 grados y mínima de 6 a 8 grados.